El robo de hasta 400 millones de pesos a la banca mexicana por parte de hackers es prácticamente un hecho. Y es que, aunque el Banco de México no ha reconocido el ataque cibernético y lo haya llamado transferencias no autorizadas, varios reportes periodísticos citando fuentes involucradas en la investigación aseguran que sí fueron criminales los que cometieron los delitos. Los usuarios de los bancos y los servicios de transferencia digital les interesa saber de qué forma afecta. Y es que producto de los ataques comenzaron el 26 de abril, el sistema de pagos electrónicos interbancarios creado por Banxico para transferencias bancarias presentó fallas y por ahora está fuera de servicio. Pero, ¿cómo operaron el robo? Para cometer el robo, los hackers habrían enviado órdenes para mover montos que van de decenas de miles hasta cientos de miles de pesos desde bancos como Banorte en las últimas semanas a cuentas falsas en otras entidades bancarias, cuyos cómplices vaciaron a través de retiros de efectivo en docenas de sucursales. ¿El banco puede quitar tu dinero? Para darle tranquilidad a nuestros bolsillos, Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, dijo que lo importante es que los usuarios tengan la seguridad de que su dinero está seguro, no está perdido y es una obligación del banco cuidar de ese dinero. ¿De qué forma se podrían dar consecuencias además del robo del dinero? Después del ataque, al menos 20 bancos tuvieron fallas en su sistema de pagos electrónicos interbancarios, por lo que han tenido que emigrar a un sistema alterno. Por lo que algunas operaciones podrían tardar hasta 15 minutos en verse reflejadas, informó Banxico. ¿Qué deben hacer los usuarios en estos casos? La Conducef recomendó a los usuarios que cuando realicen transferencias y pagos electrónicos, conserven el comprobante del pago y que en caso de que una transferencia llegara a tener una demora de más de una semana, acudir a la UNE de la institución bancaria o dirigirse a la Conducef. ¿El dinero que robaron era de cuentavientes y clientes de los bancos? Hasta ahora no se han reportado clientes afectados por la falla de Spey, pero de acuerdo con información del financiero Panorte y Banjío, fueron dos de los principales afectados. Para Abacón, Omar Villegas.